... Vamos a ver ahora una imagen del Rally Nacional de la Vuelta de la Manzana y por supuesto se lo vamos a dejar escuchar. Yo quiero que usted escuche lo que le va cantando el navegante y cómo lo interpreta el piloto, que en este caso es Villagra, Federico Villagra, lo que le va contando el navegante y el otro que le tiene que creer con los ojos cerrados. Le anticipo, no le está cantando en qué cambio tiene que ir. Sí le está cantando, estos se han puesto de acuerdo ellos, la peligrosidad de una curva. Una curva de dos es una curva cerrada, de tres es más cerrada, de cuatro para ellos. O sea, podría ser a la inversa. Estuvo muy linda la explicación, pero eso lo vamos a ver en la otra nota. Ahora vamos a ver la carrera. ¿Esta es la carrera? Claro, primero la carrera. ¿En serio? Sí. Después la repetimos toda la explicación. Viste que yo te dije que estabas informado, yo estaba leyendo acá y me pareció que era esto. Vamos a la imagen de la Vuelta de la Manzana. Bueno, ahí lo tenemos a Villagra con burleto, que en un ratito más nos van a llevar arriba del auto. Ahora, Fede, con lomo de media, después de la derecha a fondo, izquierda de media. Esa izquierda de media con lomo de media. ¿Qué oportunidad te tuviste de callar? No, no, me dijeron por la cucaracha, paralo. Era un segundo y hacía silencio y quedabas bárbaro, pero ahora ya... Creo que le hicieron la categoría ideal para Villagra porque son los autos muy similares a los que él maneja en el grupo B. Decíamos la otra vez que tienen 30 caballos menos. Y al tener una distancia entre ejes mucho más corta, es un auto mucho más nervioso de manejar. Y la prueba está que le viene ganando por un minuto de ventaja prácticamente en las últimas carreras. A ver, una pregunta que hago. ¿Vos decís que si yo lo llamo a Villagra y le pido que me preste el auto, ¿me lo presta? Yo creo que te lo presta, sí. ¿Eh? ¿Por qué no te lo va a prestar? ¿Por qué no me lo va a prestar? Federico Villagra, te estoy pidiendo que me prestes el auto. Quiero manejar un auto de rally de esta nueva generación porque realmente me parece un acierto que el rally nacional haya hecho este cambio a autos de tracción integral. Con una interesante potencia. Con los mismos motores. Sí, con los mismos motores. Ese que pasó con la publicidad de Duarte quedó un poquito desactualizado. Pero además se están corriendo, como decimos, los autos que más se venden en la Argentina. El segmento B que hoy es prácticamente más de un 50% de la venta. Y acá, sí, lo que hablaban con Maldonado el otro día, que no es bueno que los autos sean tan parejos. Acá sí no influye tanto que tengan el mismo motor y que los autos sean parejos. Porque básicamente no se tienen que pasar. Bueno, ahora fuera de broma, en un ratito le vamos a dejar escuchar exactamente lo que se vive dentro del auto. Y le hago este pequeño comentario simplemente para que usted interprete que cuando el otro viene y le dice sube y sigue derecho. O en dos más, la curva de la derecha, dos más. El otro está interpretando y ahí va ciego, absolutamente ciego. Si en el medio, por el paso de otro auto, el camino cambió y está un poquito dado vuelta, la cosa se pone un poquito más difícil. Sube por derecha ya, y a los 50, chicana por derecha, derecha de uno y medio, con izquierda de uno y medio, la derecha de uno y medio, con izquierda de uno y medio, ojo, te saca, puede barro a la izquierda, derecha a fondo después, tenés 100, a los 100, derecha a fondo y 150 más, esa derecha es a fondo, 150, sube y 40, izquierda de media más, sube y 40, izquierda de media más y 100 más, a los 100, chicana por derecha, derecha frenando para 20, izquierda de uno y medio menos, uno y medio menos, y derecha de uno con huella, de uno con huella, acá 30, baja a fondo y 50 más, tenés 40 para la derecha, dos, se cierra un poco, 20. A 20, izquierda de dos, amplia. Es fascinante, realmente es fascinante. Derecha, izquierda de dos, ahora, derecha, izquierda de dos, a fondo, acá la izquierda y derecha, a fondo, de acuerdo a cómo se ponga en la curva, puede ser que uno sea la curva más lenta, o uno sea la curva más rápida, eso depende de cada tripulación. Se lo canta, se lo recuerda, y le va dando la distancia que le falta justamente para esa curva. Uno, te parece muy raro decir, este tipo me está hablando y yo estoy queriendo... No, no, cuando uno se compenetra con su navegante, es una sola pieza esto, ¿eh? Funciona. Limpia el vidrio, le dijo Villagra, ¿viste? Se lo dejamos escuchar un cachito. Después viene Gabriel Pozo, con estilo, en otro ritmo, y a otra velocidad tal vez, ¿no? Baja a fondo, después sube por el medio, yo te marco el baja, baja a fondo, y a los 100 sube por el medio para 50, ojo izquierda, dos más tarde, redonda, acá está el baja, 100 sube por el medio para 50, dos por derecha, sale derecho, 50 derecha de media, tarde a costa. Si tiene tiempo, por favor, miren el velocímetro, los cambios que van, cuarta, sexta a fondo venía recién, ¿eh? Dos tardes a la izquierda, 10 por adentro, 50. Está bien, está bien, está todo bien. Tranquilo, cabeza, tranquilo. Tratá de abrir la puerta rápido. No, está todo bien. Qué bosta, boludo. Realmente, ¿eh? Realmente, no le faltó nada, absolutamente nada, porque lo único que pasó es que el auto se puso un poquitito más de costado y la delantera izquierda mordió el bordo de adentro y nada, y se dio vuelta el auto. No hay nada que hacer, es un error, y sí, es un error, es un error... De menos de un metro. Menos de un metro. Si no vuelca, no nos abrigamos si es un error o no es un error. Pero así se anda en el rally nacional y lo bueno es que estos autos le den entrenamiento para el día que los chicos, los más jóvenes, tengan la posibilidad de subirse un auto o un Gol Rally Car, ¿no? Que por lo menos sepan estar manejando todo el tiempo un auto de tracción integral. Sin duda, el Dakar, que se corre ahora en enero en la República Argentina, ha despertado un furor absoluto en la República Argentina y, obviamente, también en Chile. Este año se va a alargar desde Mar del Plata y va hasta Perú, ¿no? Y se van al norte, exactamente. No termina en la Argentina. Realmente esta categoría despertó un automovilismo, si usted quiere, distinto a la Argentina. Un poco ya existía, pero ahora ha sido realmente motivado con el Rally Cross Country. Y, por supuesto, tenemos una imagen muy linda que la queremos compartir con ustedes. Aquí vemos esta categoría que, en definitiva, es un entrenamiento fascinante para lo que es el Dakar, ¿no? Cuando venga el Dakar. Claro, es que antes, para practicar para el Dakar, se tenía que ir a correr al Rally de los Faragones o el Rally de la Seda, por ejemplo, en Portugal. Bueno, hoy se puede hacer en la Argentina. Hay varias fechas, incluso hay un campeonato con cinco categorías, cuatriciclos, motos y, obviamente, los autos. Aquí estamos viendo, justamente, con esa Nissan a Lucio Álvarez, un mendocino, justamente, de San Rafael, que realmente está andando muy bien, pero realmente muy bien. Conoce lo que hay que hacer arriba de un vehículo de estos, tiene mucha trayectoria en esto. Y es un firme candidato, obviamente, no solamente para ganar carreras, como lo ha hecho ya en esta Rally Cross Country, sino para el Dakar, ¿no? Fue uno de los que mejor terminó en el Dakar el año pasado. Tiene mucha experiencia en las dunas, donde depende mucho del navegante, pero también de la intuición, de saber qué es lo que viene después de cada cortada. Lo íbamos almorzando el otro día con Lucio Álvarez, a quien le deseamos, por supuesto, toda la suerte para esta carrera, que son difíciles, porque, en definitiva, también hay que mantenerse. O sea, no solamente es cuestión de ir rápido, sino no romper un neumático o cambiar un neumático. Son tres, cuatro, cinco minutos, y en una carrera de larga duración como el Dakar, obviamente que esto es absolutamente influyente. Esto lo mandó la gente por Facebook. Mire lo que hace este tipo. Llega hasta arriba, ¿sí o no? No. ¿Lo volcó? No. Una vez nada. Mucha suerte. 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 Mucha suerte.